OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este su programa Pregúntale a Lorena. En esta noche tenemos un súper tema. Lorena, dime, ¿cómo hago? Tengo un pecado oculto que nadie conoce, solamente yo y el que me está viendo allá arriba. ¿Cómo resuelvo esto? Tal vez ha sido muy largo el tiempo con que tú has librado este problema, este pecado. Pero hoy traemos respuestas a tus preguntas. Y he traído a un invitado muy especial desde República Dominicana. Con ustedes, sin más que esperar, nuestro pastor Alberto Méndez. Como les decía, tengo un invitado de gala, traído desde la República Dominicana, pero él no es dominicano. Él es un colombiano. Su nombre es Pastor Alberto. Pero antes de pasar con él, déjame decir quién es él. Luis Alberto Méndez Rojas nació el 10 de noviembre del 84 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Siendo el quinto hijo de don Jorge Méndez y doña María de Méndez. Creció en una familia de gente trabajadora, fuertes valores, cursando sus estudios en la ciudad de Bogotá. En sus años de adolescencia, estuvo expuesto a un ambiente hostil, difícil, lo que lo llevó a incursionar en la cultura del hip hop colombiano, donde estuvo alrededor de 20 años. Hasta que, en el 2009, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y aunque se encontraba en medio de circunstancias muy adversas, tanto sociales, políticas, familiares y personales, decidió retornar a la naturaleza y al propósito para el cual Dios lo había creado. Así es, como en ese mismo año, inicia el maravilloso viaje a través de la vida espiritual y el crecimiento en el Señor, desarrollando intensamente su tarea de servir, ayudar al cuerpo de Cristo a través de conferencias, miles de personas en diferentes circunstancias de su vida. Es aquí donde comienza su nuevo camino, el ser enviado a las naciones, siendo la asignación ministerial su capacitación, siempre, siempre con el deseo de caminar en la vocación para la cual fue llamado y había nacido. Mientras continuaba su servicio por diferentes provincias de la República Dominicana, empezó a sentir un gran desafío por ayudar a pastores, líderes con pasión hacia su llamado, pero que tenían falta de ser instruidos y perfeccionados en la palabra de Dios, enfrentando oposiciones las cuales no significaron un problema frente a su determinación de compartir la verdad de Dios que estaba en su corazón. Todo esto motivó a que entre los años 2013 y 2020 comenzara un periodo de intensa actividad de formación, en temas referentes al liderazgo, en donde más personas demostraban su sed por el Señor y el deseo de ser educados en su asignación y llamado. En el año 2020, junto a un equipo de colaboradores, con un espíritu dispuesto, determinaron impulsar lo que hoy es el Centro de Entrenamiento Ministerial, logrando captar y capacitar líderes de diferentes naciones, del cual es el pastor, presidente y fundador con el único fin de poder ayudar y sumar a esta ardua tarea de adiestramiento ministerial tan necesaria e importante en estos tiempos presentes, donde su único compromiso es tomar sus sueños de capacitación, su vivencia espiritual, para colaborar así con los santos hijos de Dios en el cumplimiento del propósito eterno. Y con todo esto, les presento al pastor Alberto Méndez. ¡Bienvenido! Familia, familia, muchísimas gracias, pastora Lorena, por extenderme la invitación a este hermoso programa de Pregunta a la Lorena. Saludamos a todos los internautas y a todas las personas y la audiencia que se van a conectar con nosotros a través de este programa y para mí es un privilegio enorme estar con ustedes y poderles ayudar y poder traer entendimiento y enriquecernos a través de la palabra de Dios conforme su multiforme gracia y a través del Espíritu Santo que es tan importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero tan desafiantes para nosotros los hijos de Dios. Muy bien, pastor. Y sin más que añadir, porque aquí lo dije todo. ¿Quién es el pastor Alberto? ¿Qué tal si empezamos con la pregunta de esta noche? Pastor, ¿cómo lidiar con un pecado oculto? Ese que solo la persona y Dios lo conocen. ¿Cómo poder lidiar con un pecado de pornografía, con un pecado de masturbación? Sí, con un pecado interno, pero que también te hace daño en lo exterior y que solamente lo ves tú y el que está allá arriba. Pastor, contésteme esta pregunta. Pastora, lo primero que nosotros tenemos que entender al orden de la palabra es que la palabra siempre nos va a llevar a nosotros a que podamos desarrollar y que nos podamos parar en la postura de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, estamos luchando constantemente contra estos hábitos que se transforman en pecados. Estos hábitos que se convierten y se transforman en pecados nos llevan a nosotros a errar al blanco, a ser inconstantes y a edificar y a manejar las circunstancias que se nos presentan en nuestra vida cotidiana de manera inconsistente e inapropiada. Yo quiero citar y empezar citando esta noche con cada uno de ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Pablo es categórico y es sustancial con la carta que le está escribiendo a los Corintios. Y Pablo me llama la atención porque en el capítulo 3, empezando, Pablo de una vez es supremamente crítico con los Corintios y le dice de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales o con esto, sino como a carnales. Este término carnal que Pablo está usando ahí viene de la palabra griega que significa Sarkikos y Sarkikos es la persona que ha sido renovada espiritualmente, pero que tiene todavía un pensamiento carnal. Entonces estas personas, estos hermanos Sarkikos, se comportan como a niños en Cristo. Pablo los describe como a niños. Entonces Pablo les está diciendo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Entonces viene Pablo en el versículo 3 de primera carta a los Corintios 3. Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Pablo está dándole una exhortación a los hermanos de Corintios porque los hermanos de Corintios tienen diferentes situaciones. Nosotros podemos ver y les invito a que se lean primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Ustedes van a ver una iglesia totalmente llena de dones, llena de talentos, pero carnal e inmadura infantil en su manera de proceder. Entonces, como tenemos una iglesia y tenemos hermanos dentro de la congregación que profetizan, que son pastores, que son evangelistas, pero que tienen actitudes inmaduras, infantiles. No pueden controlar aquellos deseos y desórdenes pasionales referente a lo que la pastora me está diciendo. Cómo los hermanos que están dentro de la congregación pueden luchar contra estos deseos de la carne, porque estos son deseos de la carne. La palabra en el libro de Gálatas dice que de nada difiere el niño, aunque es heredero de todo, difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque aunque es señor de todo, todavía tiene que seguir bajo tutores, bajo mentores, bajo curadores hasta el tiempo que se ha señalado. Dios en primera carta a los Efesios capítulo 3 nos dice que nos bendijo con toda bendición, o sea, somos benditos a causa del sacrificio de nuestro señor Jesucristo, pero por aquellos hábitos y comportamientos de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de Adán. Nosotros tenemos que entender de que hay una naturaleza que cuando nosotros nacemos es adherida a nosotros y es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado no se va a ir. Siempre va a ser una lucha intrínseca, constante que tú tienes en tu espíritu y en tu ser interior para que tú puedas combatirla. Entonces, Mateo capítulo 15, verso 19 dice porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos y falsos testimonios del corazón. Todo esto es un tema del corazón. Si nosotros no logramos entender de que dentro de nosotros es donde se genera y se concibe los malos hábitos y el pecado de lo que yo estoy gobernado. Es lo que yo voy a gobernar. Si mis pensamientos son gobernados por la naturaleza de la carne, todo lo que yo haga va a ser inmaduro, infructuoso, infantil y por ende va a causar daño. Entonces, por eso tenemos muchos hijos de Dios que tienen demasiados talentos, que tienen muchísimos dones, pero que no poseen el carácter y la madurez para administrar la herencia que el señor Jesucristo ya nos ha entregado. Guau, pastor. Tremenda respuesta para esta primera pregunta. Y la segunda pregunta va conectada. ¿Esto es capaz de que la persona se autodestruya? Claro que sí, pastora. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que nuestra naturaleza es espiritual, todo aquello que vaya contrario a la naturaleza del ser espiritual o de la vida en Cristo, de la vida en el Espíritu Santo de Dios, me va a eliminar. Entonces, eso es como si yo mismo me estuviera autodestruyendo. Entonces, ¿por qué? Colosenses, capítulo 3, versos del 5 al 6, dice algo que me llama la atención y dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ojo con esto, esta palabra, idolatría. ¿Por qué? Todo lo que nosotros, aquellos patrones de conducta que nosotros tengamos en nuestro interior y no le demos la resolución y seamos eficientes, se nos convierte en un ídolo. La sexualidad hoy en día se ha convertido en el mundo en un ídolo, donde hemos estandarizado nuestros deseos sexuales, donde hemos estandarizado todas aquellas fantasías que yo tengo conforme a lo que el sistema me vende. Entonces, el sistema me está vendiendo que para yo sentirme gratificado, tengo que tener una modelo, tengo que tener una mujer con medidas y una silueta 90, 60, 90. Si son las mujeres, tienen que tener X prototipo de hombre para llegar a la gratificación. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos de cuenta, o sea, somos carnales, o sea, nos comportamos como niños, como Pablo lo está diciendo a los corintios, y nosotros le damos cabida a alimentar nuestros deseos carnales y no buscamos ayuda. Tú no puedes buscar ayuda en una persona que tenga la misma debilidad que tú, porque pues un abismo llama a otro abismo. Tú tienes que tener la sabiduría y la gentileza de creer y confesar tu pecado. Y si tienes que abstenerte un tiempo de estar en una plataforma, de proceder en un ministerio, tienes que entender de que hay algo en ti que no te está permitiendo desarrollar lo que Dios ha puesto a través de Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos está llevando a nosotros a que, como todos, es un pensamiento que proviene del corazón, pero que nosotros lo alimentamos porque de adentro del corazón sale todo. O sea, el corazón es el núcleo más importante que el ser espiritual tiene, porque el corazón conecta con los pensamientos. Si mis pensamientos no son saludables, mi corazón no va a estar saludable, porque todo lo que yo alimente va a ser el producto de lo que yo genere. Y aquí es donde nosotros nos enfrentamos con este pecado sexual que a diario nosotros nos estamos enfrentando y va a ser un desafío y seguirá siendo un desafío por los altos estándares que el sistema y la facilidad que el mundo nos propone para nosotros entrar al terreno del enemigo. Es un pecado tremendo y hay un pecado también oculto y es muy fuerte y está, pero en muchas personas y lamentablemente están ejerciendo en el altar y es vivir con una mentira, con una apariencia. Se creen sus propias mentiras y los que somos espirituales, que tenemos el discernimiento del espíritu, conocemos y sabemos que esa persona está allí en una apariencia mentirosa, porque no es con la legalidad con la cual Dios nos llama a que estemos ministrando, sirviendo. Y es lamentable que este número de personas estén allí, no hayan podido solucionar ese ídolo, porque la mentira también es un ídolo, se convierte en un ídolo, se creen sus propias mentiras. Yo he estado conversando con alguien y a mí en el discernimiento, yo sé que está diciendo un montón de mentiras, ¿verdad? Y en algún momento que Dios me dé luz verde, yo tengo que confrontar a esa persona y decirle, mira, yo no creo que todo esto que tú estás argumentando y que estás diciendo sean verdades, son mentiras en gran parte, porque tú te das cuenta, es que no concuerdo una cosa con la otra, ¿no? Entonces, eso también es un pecado oculto, eso también solamente la persona lo está llevando, pero cuando está alrededor de personas maduras, como bien lo estabas diciendo a través de la palabra de Dios, esa persona no sabe cómo hacer para seguir ocultando sus mentiras. Y bueno, quería solamente dar en ese punto, porque no solamente es la masturbación, es la pornografía, es el sexo, no, también la mentira se convierte en uno de los ídolos y en un pecado oculto, pero la palabra de Dios dice que todo, todo saldrá a la luz, que en algún momento eso te confrontará y te hará darte cuenta de que estás en un error. Pero aquí hoy, este programa trae soluciones y qué bueno que el Pastor Alberto está dando todas estas respuestas que yo sé que va a edificar nuestras vidas de una manera saludable. Y con esta tercera pregunta, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero Pastor, ¿qué consejo les das a esas personas para que hayan la solución? Bueno, Pastora, lo primero que tenemos que reconocer es en qué estado espiritual nosotros estamos. Cuando yo reconozco que espiritualmente yo tengo conductas de carnales, porque eso hace parte de mi naturaleza como hombre, ¿cierto? Tengo que empezar a buscar la manera como puedo yo educar mi naturaleza. Entonces tenemos vertientes de que hay personas que quieren ayunar y orar para derribar estos patrones de comportamiento que están en tu naturaleza. Esto no se va a ir de ti, porque estas son las obras de la carne. O sea, Gálatas dice que las obras de la carne son chisme, fornicaciones, hechicería, homicidios, adulterios. Esto está en la carne. La carne usted, por más de que la reprenda, usted la tiene que llevar a la cruz. Usted tiene que someterla a la naturaleza del ser espiritual. Entonces, cuando yo identifico que dentro de mí hay hábitos que ya llevo años alimentándolos y que tal vez no he sentido la confianza de externárselo a alguien, de decírselo a alguien porque tal vez soy una figura pública, porque soy un ministro reconocido o porque qué va a decir la congregación de mí, es más difícil que nosotros podamos, Pastora, verdaderamente seguir en la misma condición y que ya Dios nos esté procesando porque cuando ya el Señor te lo ha hablado muchas veces, ¿cierto? Porque Dios te habla, Dios nos confronta nuestro pecado y nos lo habla nuestro espíritu. Pero cuando ya lo hace, demasiadas veces lo que hace el Señor es sacarlo a la luz. Cuando nosotros leemos primera carta a los Corintios capítulo 3, en los versículos finales de Gálatas dice que la obra de todo obrero será aprobada por el fuego de Dios. Lo que está pasando en la actualidad con la iglesia de Cristo es que el fuego de Dios está aprobando si usted está edificando en ajeno, en hojarasca, en plata, en oro o en qué. Hay muchas personas que llevan muchísimos años edificando en ajeno, en hojarasca y cuando viene el fuego de Dios simplemente quema y saca todas aquellas cosas. Entonces, si yo tengo un hábito, un pecado oculto, lo primero que yo tengo que hacer es buscar una persona, un ministro de Dios, que camine en esa parte y que sea saludable, no que sea inconstante e inmaduro como yo, buscar un pastor, confesar mi pecado, detenerme un tiempo de cualquier asignación ministerial que tenga y sanarme. Si yo sigo edificando bajo ese mismo hábito, bajo ese mismo pecado, simplemente soy un inmaduro, soy un niño influctuante. Entonces, por eso, cuando el Señor venga con una palabra y un alimento sólido y robusto, tú vas a tener necesidad de que el mentor, de que a toda hora te den una palabra de restauración, que a toda hora te den una palabra de conciliación, de que a toda hora te estén arrullando porque eres un bebé y necesitas del alimento de la leche espiritual. No, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado los estándares de madurez y ya son herederos de Cristo. Si nosotros, como hijos de Dios, podemos tener 15 años, 20 años en el Evangelio, pero si tengo todavía hábitos y tengo luchas que en la carne, que hace 7, 5, 2 años, 3 años yo ya le debería dar solución, tengo que verdaderamente replantearme que lo único que yo he hecho todo este tiempo es callar y no confesar y, por ende, sigo alimentando aquellos hábitos pecaminosos que me han llevado a ser inconstante y no a comportarme como un heredero. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo tema. Y, lamentablemente, existen personas, existimos personas que militamos, que estamos trabajando en la obra del Señor con pecados ocultos. Vamos a detenernos, vamos a examinarnos, vamos a llegar, como dice el Pastor Alberto, vamos a llegar a la cruz y a crucificar toda esta carnalidad, toda esta humanidad y dejemos allí, ¿verdad?, estos pecados. Yo sé que con la ayuda del Señor lo podemos lograr, pero es tan importante confesarlo. Pero bien, cabe decir, no lo hagas con una persona cualquiera, no. No todos están aptos para dar el consejo, para dar herramientas, para darte el seguimiento. Tenemos que entender que estos temas son tan delicados y que muchos se han ido de la iglesia porque fueron a confesar sus pecados, ¿verdad?, sus intimidades con la persona incorrecta. ¿Qué hizo esta persona incorrecta? Lo puso, lo expuso a voz populi y entonces la persona se perdió, la persona se fue, herida está todavía. ¿Qué otro consejo y por último, para terminar, Pastor, usted puede darnos en esta noche y con esto cerramos? Yo creo, Pastora, que todo parte desde la manera como yo me relaciono con el Evangelio. Si yo me relaciono con el Evangelio para solucionar situaciones y no para liderar problemas, que sería lo ideal, el Evangelio nos presenta soluciones para que las lideremos, no para que las solucionemos. Ahora, nosotros le damos solución a aquellos hábitos pecaminosos solo cuando amamos, decimos amar al Señor. Tú no puedes decir yo amo al Señor, pero le estás haciendo infiel en tu privacidad, en tu intimidad, cuando nadie te ve. Si el amor que tú tienes por Dios es mucho más fuerte que aquel hábito pecaminoso que te está haciendo fallarle a ese Dios, que ha sido fiel contigo, entonces tal vez lo que nosotros deberíamos detenernos y analizar es si yo me estaba relacionando con Cristo a través de la religión, de las actividades, de las liturgias y por ende me he conectado a manifestar y a querer mostrarle resultados al hombre. O si yo me relacioné con Cristo a través del ser espiritual, a través del Espíritu Santo para comportarme como un verdadero hijo de Dios y así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre es mi deleite para todos nosotros los hijos de Dios, por encima de cualquier pecado que sea, pastora, cualquier pecado, alcoholismo, drogadicción, fornicación, chisme, envidia, que son actitudes carnales y maduras, por cualquier encima de cualquier escenario que te esté presentando la carne. Si prevalece el amor, por eso Pablo le habla a los corintios y le dice ustedes tienen dones, profecías, salmos, pero ustedes no aman, ustedes no están transmitiendo la vida, ustedes lo que son es una organización religiosa, corintios, ustedes no están hablando del ser espiritual, ustedes no están hablando de amor, entonces si el amor que yo tengo me lleva a mí a apartarme de aquellas cosas que verdaderamente sé que me hacen daño, porque una de las cosas que más hace daño es la pornografía, la masturbación, porque no hay gratificación, sexo sin Dios es igual a quebranto, a tristeza, a vacío, sexo dentro del matrimonio es igual a complacencia, a plenitud, a gozo, entonces como todo esto nosotros debemos entenderlo y llevarlo a la luz de nuestro ser espiritual, yo le invito a aquellas personas que verdaderamente podamos tomar una decisión propia y la palabra habla del dominio propio y cuando yo tengo dominio propio puedo ser una ciudad fortalecida, amurallada, que puedo resistir cualquier embate del enemigo porque el enemigo todo lo que usa es a nivel exterior, pero lo que yo vea en mi exterior y mi interior no esté fortalecido contra aquellas amenazas del enemigo, pues muy probablemente me voy a ver expuesto a las influencias externas que el sistema me está presentando. Bueno pastor, lo ha dicho todo y doy gracias a Dios por cada respuesta dignas de alabar y exaltar y honrar el nombre del Señor Jesús, bendecimos tu vida y damos gracias al Señor por hombres como tú llenos de sabiduría, de conocimiento de la palabra para arrojar luz a un sinnúmero de personas que hasta en algún momento a mí me ha tocado sufrir y librar, pero damos gracias a Dios de que en Cristo tenemos la respuesta, de que sí hay esperanza, de que sí podemos salir de esos pecados ocultos, amén. Damos por despedida esta jornada preciosa noche en Pregúntale a Lorena, pero antes de despedirnos deseo pasar a nuestros patrocinadores, Lorena Valenzuela Realtor, oh sí, es el tiempo de comprar esa casa de tus sueños, estamos viviendo un tiempo maravilloso donde el interés más bajo de la historia de los Estados Unidos está a la disposición tuya, donde comprar como vender es ganar, ganar, oh, aprovecha, esta es tu oportunidad, llama a Lorena Valenzuela que ella te guiará desde el principio hasta el fin. Mi otro patrocinador, Dignora Hair Salon, especialista en todo lo que tiene que ver con el embellecimiento del cabello, de las uñas, de la piel, todo lo que a nosotras las mujeres nos gusta para sentirnos y vernos mucho mejor. Dignora Hair Salon, tratamientos capilares con el mejor Brazilian Botox que usted jamás haya podido probar en otras peluquerías y a bien cabe decirlo. Dignora Hair Salon es una especialista que le brinda todas estas herramientas para que tú luzcas tu cabellera como siempre has soñado en Dignora Hair Salon, lo conseguirás, llámala. Y bueno, pastor, muchísimas gracias nuevamente por esta grata oportunidad que me diste a mí de invitarte a ti y que de ti saliera el sí aceptándola. Amén, pastora, muchísimas gracias a ustedes, a la familia de colaboradores de este hermoso programa, a OVM Radio también, un abrazo fraterno, no les conozco, pero sé que el Señor está haciendo grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas en cada uno de ustedes y qué hermoso es que puedan usar estas herramientas digitales para alcanzar y llegar a muchas familias e hijos y hijos de Dios. Gracias, pastor. Un abrazo a la distancia desde aquí hasta República Dominicana. Amén, muchísimas gracias, pastora. También te envío un abrazo fraterno y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén, amén. Hasta aquí tu programa, Pregúntale a Lorena, respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.